Cabauchilín, tíbetos para aquí mi náhuatl, Ismael, Elias, los líderes amazónicos, para ti, en tu corazón, soy, chaval, ¿cómo dice? Cabauchilín, tíbetos para aquí mi náhuatl, Ismael, Elias, los líderes amazónicos, para ti, en tu corazón, soy, chaval, ¿cómo dice? Cabauchilín, tíbetos para aquí mi náhuatl, Ismael, Elias, los líderes amazónicos, para ti, en tu corazón, soy, chaval, ¿cómo dice? Cabauchilín, tíbetos para aquí mi náhuatl, Ismael, los líderes amazónicos, para ti, en tu corazón, soy, chaval, ¿cómo dice? Cabauchilín, tíbetos para aquí mi náhuatl, ¿cómo dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!